ok muy bienvenidas a esta clase la femenilidad cristiana y este es un clase era mi clase favorita en mi tiempo en la universidad bíblica era con la hermana weaver y yo disfruté mucho aprendiendo de ella y su salvadoría es una dama fiel a dios ha siempre sido muy fiel amando a su esposo y siendo un buen testimonio un ejemplo emplear y es una bendición a mí y tuvimos esta clase una vez por semana cada viernes íbamos a ir y estar con ella compartiendo su corazón muy directo con nosotros y yo aprendí mucho en west coast Baptist college es un curso de cuatro semestres entonces tiene que tomar esta clase cuatro diferentes veces hay uno dos tres y cuatro entonces tengo un montón de material que me gustaría compartir con ustedes pero en este curso vamos a tomar 10 lecciones dos por semana cinco semanas en esta clase de seminario y yo quiero que ustedes entre con todo si tiene una pregunta en medio de todo me manda me avisa y quizás podemos hablar personalmente con cualquier cosa y también va a darme ideas para las clases que vienen en el futuro en este tema de ser femenina este tema de apoyar a nuestros esposos y también por las solteras apoyar a los hombres de dios de dios en nuestra vida a nuestro esposo obviamente pero también nuestros pastores y maestros y otros hombres líderes de nuestras iglesias como damas podemos ayudar a ellos si somos casadas o no yo pasé yo no me casé hasta que tenía 27 años entonces yo pasé buen rato de mi vida soltera y disfruté esta parte de mi vida siempre tenía el deseo de ser casada y voy a compartir esto más adelante en esta en esta clase pero por ambos lados si es soltera o si es casada su rol es muy muy importante en la vida de los hombres alrededor y somos somos estrellas somos importantes somos claves para éxito de estos hombres y por para que otros pueden recibir cristo como su salvador muchas veces nosotros hacemos las cosas atrasadas he tenido gente de decir usted no hace nada las damas no hace nada en la iglesia y yo pienso entonces porque estoy corriendo todo el tiempo si hacemos cosas quizás no son las cosas en frente donde todos ven pero son las cosas atrás que son muy 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 importantes a dios y a los hombres en nuestras vidas que estamos apoyando entonces este es como el propósito de esta clase en algunas palabras y mi deseo en esta introducción es de explicar lo que yo quiero dar a ustedes este no es una clase solo de ver mis lecciones ah que bonita ya estuvo no yo quiero que todos de nosotros crezcamos entonces su guía es poquito más es divertido pero hay mucho de hacer entonces yo quería tomar este tiempo de introducción y explicar mi guía muchas veces muchas veces cuando tenemos otros maestros que está enseñando y pastor está introduciendo y proyectos quizás es un ensayo grande y hago las quiz esta clase va a ser un poquito diferente va a tener algo de hacer cada semana cada día de hecho entonces voy a explicar la guía ahorita entonces animo a que usted abra la guía allá con mi explicación quizás en otro aparato o si quiere imprimirlo y tener a mano voy a explicar lo que estoy tratando de animar a ustedes de crecer en estas áreas bien bien prácticas entonces primero vamos a tener un quiz cada semana que dice wow cada semana pero si escucha a mis lecciones y está pensando mientras que están escuchando no hay ningún problema solo revisa sus notas por el quiz va a ser como ocho preguntas cada semana más dos extras y estos dos extras voy a explicar lo que quiero que hagan es comenzando en el martes de segunda semana entonces esta primera semana debe poner al hábito pero algunas no están viendo este vídeo hasta la noche antes que tiene que entregarlo entonces vamos a comenzar podemos decir día 8 de este curso lo que quiero que haga es de leer el proverbio cada día ok si no sé la fecha que está viendo el vídeo hoy pero decimos que es el 13 de septiembre entonces hoy va a leer proverbios 13 mañana 14 siguiente 15 cualquier día del calendario que es este es el proverbio que debe estar leyendo entonces quiero animarle por las cinco semanas de este curso que está leyendo un proverbio cada día el día que corresponde al calendario en los quiz yo voy a preguntarles de por un versículo primero pregunta número 9 en los quiz va a ser cuántos días de la semana leo su proverbio obviamente su respuesta debe ser 7 que leo los 7 días y pregunta 10 va a decir que dame el versículo que está con más y explicarme cómo va a aplicar este versículo a su vida ok un ejemplo y estoy buscando más de una frase estoy buscando 30 a 50 palabras en esta respuesta que es un ensayo chiquitito que cada semana en el quiz puede decir de proverbio capítulo 6 esta semana me tocó mi corazón sobre la hormiga y yo quiero trabajar más duro pensando en el futuro como las hormigas entonces va a explicar un poquito cómo va a aplicar eso a su vida personal entonces yo voy a trabajar más duro en este aspecto quiero que sea muy práctica que usted está no sólo leyendo la biblia pero pensando cómo aplica este versículo a mi vida hoy ok y ustedes va a tener un montón de versículos que hasta acá proverbios cada versículo es importante pero en el quiz cada semana sólo va a hablar de un versículo y cómo va a aplicar este versículo a su vida entonces en total va a ser cuatro cuatro veces que va a hacer eso ok entonces quiz los proverbios de allí en semanas tres va a entregar un calendario de comida y yo voy a explicar eso en una de las lecciones antes de eso pero básicamente yo quiero dos semanas de comida que va a servir a su familia soltera es igual pretender que es esposa y está preparando por su casa o puede hacerlo obviamente en su casa para su familia si está viviendo con cualquier persona con sus padres sus abuelos lo que aplica entonces dos semanas básicamente quiero ver un calendario para desayuno vamos a comer eso para almuerzo vamos a comer eso para cena vamos a comer eso y una de estos 14 días va a tener invitados en su casa indicar cuál día es y que va a servir en este caso no todo el día pero una comida en un día durante estas dos semanas decir el viernes para la cena vamos a tener invitados y yo voy a preparar eso está bien decir que usted está en el colegio o está en el trabajo está bien puede poner estas cosas en su calendario no tiene que decir que tiene que cocinar las tres comidas pero quiero que vea que tengo un plan ok yo puede decir que lunes en la mañana desayuno está en el colegio almuerzo el lunes vamos a tener un sándwich de para la cena tenemos un invitado porque tenemos disipulado y vamos a tener tal cosa ok martes seguir y está bien decir esta noche vamos a comprar repusas o este día vamos a ordenar de esta tienda no hay ningún problema pero quiero ver su plan poner su plan de dos semanas con una comida con un invitado y también las indicaciones dicen que debe poner su lista de lo que va a comprar de la tienda yo voy a estar enseñando sobre dinero y como debemos ahorrar y quizás es mejor de sólo ir a la tienda una vez por semana en vez de cada día entonces quiero que forma su lista de lo que necesita comprar basado en su lista de su calendario de comidas y lo que ya tiene en casa hacerlo muy práctico no tiene que poner leche en la lista si ya tiene leche en casa ok no tiene que comenzar de nada algo muy práctica práctica porque la idea es que usted haga este calendario en semana 3 y el siguiente lunes está viviendo este mismo calendario ok en semana 4 va a escribir un ensayo de sólo una página explicando su convicción y sueño sobre la pureza que puede ser hablando de su propia vida puede ser hablando de la vida de su hija o quizás las jóvenes en la iglesia un ensayo de lo que Dios está haciendo en su corazón basado en mi lección que voy a dar muchos están aquí en nuestra iglesia en esta etapa hemos estado aprendiendo de Pastor Adam sobre estos temas de la pureza y cómo llegar a estar de matrimonio correctamente entonces básicamente yo quiero ver de nuestros estudios en esta clase y de lo que Dios ha estado trabajando en su corazón personalmente su convicción en palabras que cree usted sobre la pureza ok entonces este es este ensayo y la última semana va a escribir su plan en cómo va a tratar con la crítica ok si usted está en el ministerio va a tener mucha crítica pasa todos los días todas las semanas es parte de la vida y muchas damas no quieren estar en el ministerio tiene armadura en sus corazones están luchando no llegan a los cultos no llegan evangelizando sólo porque alguien va a criticar a alguien ha criticado y necesitamos de tratar con eso y yo voy a dar una lección sobre la crítica entonces en esta es sólo media página y quiero ver básicamente quiero que usted ponga un versículo y decir ok cuando yo soy criticada esas son las cosas que los pasos que yo voy a ir para salir de eso y adelante ok número uno yo voy a número dos yo voy a que puede ser que va a orar va a buscar algunos versículos va a sacar lo que es correcto de esta crítica y hacerlo un cambio en su vida va a no tener armadura no va a pensar mal de la persona lo que aplica a usted lo que usted va a hacer cuando viene la siguiente crítica su plan para superar esta crítica ok entonces no son proyectos difíciles son muy prácticas no tiene que tener bibliografía no tiene que estudiar en internet básicamente lo que quiero es que usted aprende de las acciones y aplicarlos a su vida personal ok por cualquier pregunta en estos pasos me avisa todo va a ir subiendo en clase por semana semana uno va a ver esta introducción dos lecciones y el quiz que va a abrir el último día ok semana dos y va a seguir así por los cinco semanas entonces me avisa de preguntas y espero que disfrute de la clase mucho y que puede aplicar los principios que voy a dar de la Biblia a su vida y al mismo tiempo yo estoy aplicando mucho más a mí y muchas gracias nos vemos después